A mí, el técnico del Sporting Cristal, es una persona que conoce el entorno de Marcelo Bielsa. Hay un grupo de argentinos y de otros países que han venido y que están, digamos, en este tema de Bielsa. El tema de la manera de trabajar y otros detalles importantes. Lo que pasa, Rolly, y tenemos que contarle, a todo ese Perú que sufre cuando la selección pierde. Que se telenovela, que consiste un programa deportivo, te recuerdo. O sea, que no vengas con demagogia, que el Perú ha sufrido ni esas cosas. Por favor. No, pero ¿sufren o no sufren cuando se pierden? No sé si sufrirán. Rolly, quiera o no, el fútbol es como un bálsamo para los pueblos. Y lamentablemente eso no ha servido para nosotros. Hemos quedado eliminados en los últimos procesos eliminatorios con mucha fecha de anticipación. Y a mí me parece una tomadura de pelo, una burla para los peruanos que se haya manejado el nombre de Marcelo Bielsa. Y ahora resulta que nos traen a Beingochea. Yo me acuerdo, porque aquí haciendo programa, cuando se dijo en un momento que Peñarol pretendía a Beingochea, el presidente Peñarol dijo que Beingochea ya tenía arreglado algo con la Federación Peruana de Fútbol. Es decir, ¿qué? ¿Qué intentó el señor Burga? ¿Qué intentó su directorio? Sorprendernos, engañarnos. Si ya Beingochea le había dicho al presidente de Peñarol que tenía un arreglo con la gente de la Federación Peruana. Eso es lo que a mí me incomoda. Esa molestia, me imagino, también es del pueblo. Pero es historia antigua, Ricardo. Lo que te estoy contando no es nada nuevo. Todo lo que tú quieras puede ser antiguo, pero no deja de incomodar, no deja de molestar. O sea, tú estás feliz que te hayan tomado el pelo. Yo no estoy feliz de nada. ¿Cómo voy a estar feliz con los... ¿Tú estás feliz con Beingochea? No, absolutamente. Aplaudes. Absolutamente. He demostrado, digamos, en varias oportunidades mi negativa a este status quo del fútbol peruano. Primero con Marcarián. Ahora el asistente tampoco da la talla. Pero, ¿qué dice Amet, el técnico de Cristal, sobre este tema? La designación de Pablo Beingochea como el nuevo DT de Perú sigue dando que hablar. Y el técnico de Cristal, Daniel Amet, no fue ajeno a dar su opinión. Yo a Pablo Beingochea lo conozco del proceso que estuve en la selección, en el proceso de Sergio Marcarián. Tengo una impresión muy buena como profesional, una persona muy seria, muy respetada por los jugadores. Siempre con un perfil bajo. En el intercambio con las selecciones juveniles siempre una persona abierta. Así que, la imagen que tengo de él es muy buena. Y el tema de conocer el universo de jugadores es bueno. Ya que es positivo, él estuvo 3-4 años en el medio local. Y eso también le permite conocer cuál es la idiosincrasia del medio y la idiosincrasia del jugador. Así que por ese lado es positivo. Para el DT, Beingochea no podía dejar pasar esta oportunidad. Parar es una oportunidad laboral importante. Y ya Perú es un país, y sobre todo la selección, que cualquier técnico querría dirigirla. Es un halago poder dirigir la selección peruana. Yo estuve en selecciones juveniles y para mí era un orgullo estar al frente de esas selecciones. Y me imagino poder dirigir una selección mayor, aún más todavía. Y sobre la negativa de Bielsa, para él fue cuestión de detalles. La mente de Marcelo Bielsa es muy especial. Es muy especial. Es una persona que analiza muchísimos temas y detalles para tomar una decisión. Y calculo que en ese tema se habrá trabado la situación desde su venida. Y para finalizar, el técnico Bajopontino dejó claro que Cristal brindará todo su apoyo. Los clubes de cada país están a disposición de la selección. Entonces, a partir de la designación de Pablo Bimbochea como técnico de la selección, yo lo que tengo que hacer es apoyar el desarrollo del trabajo que él emprenda. Y por eso, en mi opinión, se reduce más que nada a poder brindar todo el apoyo que pueda desde acá para que el técnico que esté en la selección, en este caso Pablo Bimbochea, lo haga de la mejor manera. ¡Gracias!